Ya es oficial. El divorcio entre Unión Europea y Reino Unido está en marcha. Es un día triste, asegura el presidente de la Comisión Europea, que también habla de tragedia. Tras menos de una hora de discusión, los 27 han dicho sí al acuerdo que marca la salida definitiva de Reino Unido del proyecto comunitario. El mejor acuerdo posible, repiten las autoridades europeas que insisten en que, como dice el negociador de la Unión, nunca se ha trabajado contra Reino Unido. Mensajes que en su maleta se lleva Theresa May de cara al Durotés, que lo pactado tendrá que pasar en el Parlamento británico, cuyo sí está en el aire. Europa necesita una refundación profunda, lo dice el presidente Macron, mientras la canciller alemana define este pacto como obra de arte de la diplomacia. En este Consejo Europeo también se ha aprobado la declaración política que marca la relación futura con Reino Unido, un texto al que, tras la amenaza de Beto, se ha sumado nuestro país. Sobre todo quien pierde es el Reino Unido, pero en relación con Gibraltar España gana. Que defiende el presidente del gobierno. Estamos en una posición de fortaleza, de fortaleza, como no hemos estado nunca. Y eso implica que abordará la consoberanía de Gibraltar. Vamos a hablar de todo. Por eso he dicho antes en la comparecencia que ahora empieza, el momento más complejo y difícil. Pero antes de ello, primero el Parlamento británico y luego el europeo deberán dar el ok definitivo a lo firmado este domingo.